Un proyecto artístico comunitario ha tomado forma hasta llegar al gran escenario. Este tiene a la música lírica como forma de expresión y junta a varias generaciones para crear un gran espectáculo. Bogotá se llena de esperanza y sueños con la llegada de Utopía, una ópera comunitaria que reúne a más de 90 artistas de todas las edades. Tenemos la posibilidad entonces de trabajar con adultos y niños en rangos de edades de 5 a 82 años. Cada participante aporta su visión para construir esta obra que busca conectar generaciones y culturas en un mensaje de unidad. Hace cuatro años empezó este proyecto en donde se proponía como hacer una obra desde cero. Escogimos la ópera porque es un género que es muy completo, entonces teníamos que crear la dramaturgia desde cero. Lo que sucede en la ópera es que de diferentes maneras cada una de las partes de esa comunidad empieza a encontrar maneras de recobrar su propia fuerza. Tanto amateurs como profesionales harán parte de esta creación generando una atmósfera única. Lo más fácil es la inspiración que produce ver a personas con tan diferentes experiencias involucrándose de una manera tan comprometida en el proyecto. La obra se presentará el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes y será con entrada libre. Una invitación para experimentar una verdadera celebración de la comunidad, la música y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!